Aquí comienza El Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina Microsonoro Informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Asistencia para cooperativas afectadas por los incendios en Córdoba La Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, FECESCOR brindará asistencia a más de 40 cooperativas de servicios que fueron afectadas por los incendios ocurridos en los últimos días Cabe recordar que el fuego se desató el viernes 6 de septiembre y afectó tanto a zonas rurales como urbanas Fabricaciones Rosario abrió sus puertas El pasado 12 de septiembre, después de varios meses de lucha reabrió sus puertas la ex-empresa Fabricaciones Rosario Sociedad Anónima gestionada y administrada por una cooperativa de trabajo Después de adeudarles más de 6 meses de sueldo, aguinaldos y vacaciones la misma finalmente quebró el pasado 28 de mayo pero sus trabajadores siguieron ocupando la fábrica pasivamente en custodia de la maquinaria Ahora los trabajadores ya cuentan con el permiso judicial correspondiente y pudieron abrir sus puertas Latinoamérica, territorio de libertad de expresión es parte clave de los procesos de renovación progresista y latinoamericanista que nuestros respectivos pueblos están llevando adelante Noticias Cooperativas Radiofónicas Ronda de negocios para cooperativas y pymes en San Martín Con el auspicio de CAME se llevó adelante el pasado 11 de septiembre la ronda de negocios Todo Casa organizada por la Liga de Comercio y la Industria de la Ciudad de San Martín de la cual participaron la Cooperativa de Trabajo Galaxia y la Cooperativa de Trabajo Cabrones ambas pertenecientes a FECOTRA Las mismas compartieron este espacio con más de 60 empresas dedicadas a los rubros de diseño industrial aberturas, griferías, sanitarios, decoración de interior y exterior ingeniería y arquitectura, electricidad y otros rubros AMFECOTRA comienza una nueva etapa El viernes 13 de septiembre se realizó el lanzamiento de la nueva Asociación Mundial de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, AMFECOTRA constituida a partir de la integración de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina FECOTRA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados FACTA y la Red Gráfica Cooperativa La entidad brindará a sus más de mil asociados servicios de vivienda, salud, consumo y turismo ofreciendo productos elaborados por cooperativas, mutuales y pymes Enrique Casinotti, gerente de AMFECOTRA, amplía esta información Hace cuatro años que teníamos la idea de hacer una mutual para darle beneficios a nuestros compañeros cooperativistas Para brindarle productos elaborados por cooperativas de trabajo, mutuales y pymes se pondrá énfasis en el armado de una red de servicios que cubra las necesidades esenciales de los trabajadores autogestionados Por ejemplo, vivienda, salud, consumos y turismo Visitar a todos los cooperativistas o, mejor dicho, a todas las cooperativas para ir y ofrecerles los servicios que vamos a tener Por ejemplo, ahora vamos a hacer un lanzamiento de viviendas en círculos de vivienda en 50 cuotas que son muy accesibles las cuotas y las casas son de material tradicional y comenzamos también con turismo para viajar a toda la República Argentina Visita a la cooperativa de trabajo Picún Leufú Referentes de la seccional de FECOTRA, Neuquén, Río Negro visitaron la cooperativa de trabajo Picún Leufú para profundizar una unificación de los trabajadores autogestionados Los compañeros cooperativistas habían tomado contacto con la seccional a partir del ciclo de capacitaciones que la misma viene desarrollando y solicitaron la asociación entendiendo la importancia que representa la organización de los trabajadores Taller sobre cultura organizacional cooperativa El martes 17 de septiembre el Centro de Formación y Capacitación Cooperativa de FECOTRA, SECOP y la seccional CABA de FECOTRA realizaron una capacitación en el marco del taller Cultura Organizacional Cooperativa con el objetivo de brindar a los trabajadores del sector cooperativo las herramientas para vincular el proyecto asociado con el proyecto empresarial colectivo el diseño de políticas y su aplicación Cabrones, una experiencia que se multiplica El diario CRÓNICA publicó un extenso artículo sobre la experiencia de los compañeros de la cooperativa Cabrones la cual continúa generando interés en el modelo cooperativo Desde FECOTRA creemos que no hay interpretación más humana del concepto de inclusión social que aquella que comienza por la emancipación por brindar herramientas y por mantener viva la esperanza de tener una mejor calidad de vida y un futuro más justo y equitativo La FOPAL inauguró su primer local abierto a la comunidad El pasado sábado 14 de septiembre la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos FOPAL inauguró su primer local a la calle en donde se comercializarán los productos de las organizaciones adheridas y de otras experiencias de la economía solidaria En representación de FECOTRA estuvieron presentes Marcos Silveira de CITA Vicepresidente de la Federación Eduardo Oliveira de la seccional CABA y por parte del Consejo de la Red Gráfica y Rubén Matos de Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial Jornada de Derecho Cooperativo La Confederación Cooperativa de la República Argentina realizó el miércoles 18 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación las Jornadas de Derecho Cooperativo que serán preparatorias para el Congreso Continental de Derecho Cooperativo convocado por la Alianza Cooperativa Internacional Regional Américas en el marco de la conferencia regional a realizarse los días 9 y 10 de octubre en Garujá, Sao Pablo, Brasil Participaron del encuentro referentes de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas y de diversos sectores que participan del Movimiento de la Economía Solidaria FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar